Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Molićemo o zdravlje, pregliamo per ba Igna del Corpo e dell'Anime. Gospodine Isuse, Signore Gesù, Después de esta santa mesura, yo me quedo. Veré en ti y me amaré de ti y te amo. Veré en mi que tú eres aquí en la noche, tú eres aquí. Para sentir la voz de una miña suplica, para portarme a la tuya consolación. Queremos estar en mi día con ti, porque sé que yo soy que tú me aceptas así como son. Con todas mis malas y mis malas, y me deseas ayudar. No quieres ayudarme, porque tú eres venido en este mundo. Por eso, por ti, ahora quiero estar en ti. Ahora debajo de ti quiero llevar todo lo que me dañe a lo que es de peso. Todo lo que no puedo llevar todo lo que no puedo llevar todo mi herida, Rita Sve moje bole Mi Dolor Svrni svoj milosni Pogled na mi I utješi Sola Pozdravime Ohrabrime Korađame Kvala Kriste Kvala Kriste Kvala Kriste Kvala Kriste Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Aleluja 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 Sovre pregarti Ostaviti sve ono Vitarmi A lašare Tutto quello Che è Superfuo Sve ono Što me zarobljuje Quello Che mi imprigiona Sve moje Lažne Sigurnosti Sve moje Falsa Sigurezza Sve Moje Blanove Zabudučnost Jet Signore Entri Tu Nel Mio Cuore Budi Ti Kralj Moga Života Si Tu Re Della Moga Vita Signore Si Tu Padrone Del Moga Cuore Particolare Ti Prego Liberami Da Ogni Dipendenza L'alcool Sessualità Ingiusta I Giochi D'azzardo Signore Non Permettere Che Le Concupiscenze Siano Il Senso Della Mia Vita Ti Si Mio Spasite Gli Odcupite Sei Mio Salvatore Redentore Ti Prego Tua Presenza Sia Più Grande Gioia Della Mia Vita Che Tua Presenza Sia Fonte Di Gioia Di Pace Nel Mio Cuore Gospodine Predaj Sve U Tvoje Rupi Signore Meto Tut Nel To Eman Uđi U Moj Život Intrini Nel Mia Vita Tu Sad Nastane I Morali I Zauvijek Ostane Eman Iman Iper Semper Grazie Grazie Jesu Grazie Jesu Grazie Jesu Grazie Jesu 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Señor, ahora quiero pregarte por la guarición de mi alma. Prima de todo, pregare por la tuya gloria inmenza. Purifica de todos los pecados. Sangre, purifica de todos mis pecados. A suerte de las heridas, las heridas de las heridas, las heridas de las heridas. Un poco de las heridas que llevo a la infancia. que causan los pecados los pecados, la envidia, la gelosia, la mancanza de amor Señor, tu puedes hacer todo pero te necesito, tu puedes hacer todo pero te necesito, tu puedes hacer todo te necesito, tu puedes hacer todo te abandono, te abandono total por eso, Señor te pregunto si mi fuerza, si mi coraje cuidami por via de salveza a te presento el pasado, el presente y el futuro Señor, tu puedes hacer todo para descender sobre mi para riempir mi corazón para purificar mis pensamientos para protegerme con la potencia del tu Espíritu y le disparo de mi porque, Señor, cuando tú eres presente todo el resto pierde las suyas fuerzas la tuya presencia la tuya presencia la tuya presencia ayútame a doporme a ogni pecado lo particolare adesso ti prego per la forza e capacità di oppormi ai peccati mortali ma nello stesso momento anche ai peccati veniali quelli che sono diventati un'abitudine nella mia vita quelli che mia coscienza non li osserva più non li vede più con la tua presencia signore illumina mio razio purifica mio cuore che io posso riconoscere il peccato della mia vita poi con tuo aiuto e con tua forza lottare contro questi peccati signore signore mi dajes znago in te che mi dai la forza io posso fare tutto perciò ti prego vieni dimora nella mia vita purificati nella mia vita purificami trasformami consacrami grazie a tutti grazie a tutti todos vosotros presentes aquí, las vuestras familias, todos los que esta noche se lo habéis pregado, benedico a Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo